muy buenas a todos y todas bien he estado cinco días sin subir material al canal debido a que he tenido que solucionar unos problemas personales pero ya está todo solucionado ya estoy de nuevo aquí en el canal y vamos a empezar de manera regular con vídeos diarios bueno tenemos star wars outlaws se ha mostrado un gameplay ya lo sabéis y aparte algunos medios especializados también han podido jugar lo voy a dar mi opinión porque el título por parte de ubi se está vendiendo como el primer mundo abierto de star wars de toda la historia repito como el primer mundo abierto de star wars de toda la historia y esto perdonadme pero no está aclarado no está demostrado exactamente como va el panorama primeramente tenemos que se sepa cinco planetas cuatro planetas y una luna tendríamos tatuín la luna tusera kenji akiba kanto baird aquí se supone que dentro de cada uno de estos lugares va a haber unas zonas amplias porque ellos lo llaman mundo abierto pero quiero yo pensar que no va a ser como en starfield que tú te pones y señalizas un punto concreto en todo un planeta y bajas ahí aunque es verdad que en starfield cuando haces eso son zonas procedurales y sin migas y ningún tipo de sustancia también es cierto bien aquí estaríamos quiero pensar obviamente hablando de ciertas zonas amplias que es lo mismo que pasaba en el lego skywalker saga por ejemplo o con zonas menos amplias pero también abiertas en modo exploración o por ejemplo con el jedi survivor por poneros un ejemplo como que maravilla en ese desierto el como de jedi survivor o sea la dirección de diseño de escenario con el backtracking por medio de respawn lo que hicieron con las diferentes gadgets a la hora de ir desbloqueando el mapa eso fue una maravilla pero claro es respawn no es ubi entonces en cuanto a la dirección de diseño de cómo crear eso en sentido orgánico para ir desbloqueando con backtracking yo creo que he puesto unas migas demasiado altas con ese combo de jedi survivor respecto a lo que pueda ofrecer ya digo este juego a nivel de exploración de ubi de star wars outlaws igualmente te encontrabas una maravilla como lego skywalker saga que eran 24 planetas con todas las localizaciones que hubo en las nueve películas para mí lego skywalker saga es el mejor juego de star wars que he jugado muchísimos años vale porque porque es increíble la ambición de ese título y más allá de pasarte lo que es las películas sino ponerlo en modo exploración modo libre meterte en los diferentes planetas la exploración los ladrillos kyber es una clase de artesanía de demostración y una clase de cómo hacer coleccionables con puzzles de diferentes formas con un atrecho brillante en la forma de hacer esto y era único o sea era un juego ambicioso de cojones por eso os lo recomiendo mira que yo de lego a mí no me gustan los juegos entonces aquí nos encontramos con star wars outlaws que puede pasar con este título teniendo en cuenta lo que hace ubi con los mundos abiertos que suelen ser cosas verdaderamente nefastas vale esto es una realidad hay que aclararlo se dice que es una campaña de 25 a 30 horas y que si haces todo son 50 60 horas bien la proporción de tiempo me parece adecuada para no alargarse a las 100 horas necesariamente haciendo algo demasiado extendido el chicle es tirarlo demasiado pero bien habrá que ver qué es lo que hay dentro de esta duración también vale sabemos que los juegos de ubi yo lo he dicho porque me pasó aquí todos no son precisamente carismáticos en mundos abiertos el avatar frontiers o pandora es un título que como mundo abierto es lamentable vale reiteración de mecánicas contenido opcional malísimo o sea una reiteración con los hackeos que aburría que se notaba que estaban poco inspirada a las cosas vale nos encontramos en un gameplay de star wars outlaws que nos lo enseñan y nos enseñan a una a esta protagonista caminando más en manera de atrecho por los escenarios porque si os dais cuenta cuando vais por las ciudades caminando con ella en ese gameplay no hay interacción más allá de cómo está todo deconstruido no y detallado que esto ubi lo hace lo hace siempre vale entonces esa es una de mis preocupaciones en pleno 2024 es necesario que cuando tú vas por una ciudad en vez de encontrarte sólo npcs que están haciendo diferentes cosas con sus capturas de movimiento particulares que esto llamaba la atención en la década pasada y ahora hacía los juegos de assassin's creed sobre todo y muchos otros a día de hoy en esta década ya importa más que eso eso tenga un sentido orgánico o sea que tú te puedas dirigir a los npcs y aquí te das cuenta de que los que están puestos con un puntito son muy pocos sabes realmente ir por unos lugares en los que está puesto de atrecho npcs y ya está no pido algo como baldur's gate 3 porque baldur's gate 3 es que hablabas con cualquier npc tampoco pido lo contrario pero en mal sentido y haciéndolo mal como fue el dragons dogma 2 que si podía escoger a cualquier npc hablar y te soltaba tres frases random que para eso mejor no ponerlas para que hablas con ellos vale pero eso se va haciendo falta y son cosas que a nivel orgánico vas pidiendo más digamos a las situaciones o al escenario como tal vale y entonces el juego aquí se divide en como tres conceptos el concepto de las naves el concepto del sigilo y el concepto de la exploración el concepto de las naves lo que se ha podido ver es que es más arcade pero es parecido a starfield vale con disparo automático el sentido del movimiento a la hora del plantel de la hegemonía del movimiento de la cámara de la nave por cómo se mueve por el espacio tiempo del de la zona por arriba como en starfield pero luego con la diferencia de que es cierto que te puedes ir a otro planeta te puedes ir con la nave pero con una pantalla de carga cuando bajas a un planeta si realmente la pantalla de carga sigue existiendo porque está transformada en las nubes en esa niebla en esas nubes es lo que transforman lo que se está haciendo que es una pantalla de carga no más disimulada que en starfield pero igualmente es una pantalla de carga de otro modo hecha sí pero ahí está vale entonces eso es lo que quiero saber primeramente el mundo abierto porque repito ese sentido de ir a un planeta y tener una zona amplia ya lo hemos visto repito mínimamente en un en un juego como el star wars lego skywalker saga que tienes 24 planetas y bajas y tienes zonas distintas y para explorar también lo hemos visto en jerry survival realmente en colusca en cobo que era una maravilla eso vale que hasta eso no van a llegar ya os digo a nivel de cómo hacer un mapa con backtracking y desbloqueando zonas porque eso respawn está a otro nivel que hubi pero queda por saber a ver qué es lo que quieren o que o cómo lo quieren ofrecer no entonces va a haber plataformeo en este juego al igual que ya y survivor va a haber zonas inaccesibles con los gadgets que te vayan dando no como el gancho el blaster de energía para la corriente o para abrir puertas gadgets de pirateo también ser pis con el speeder con esa moto no en la que además de ir para viajar en diferentes zonas dentro de un lugar escapar en ti te van haciendo tiroteos tú tienes esa acción que tenías por ejemplo en red de red en tion 2 de marcar dos o tres puntos y disparaba no y luego además sale un momento de un segundo en cámara lenta no puedes hacer ese tipo de cosas el blaster tiene el arma para aturdir para plasma o para iones no que aquí rompes escudos rompes androides y otros artefactos y otros mecanismos no y luego tenemos también a nix que es esa mascotilla con la que vamos a poder atontar con tiran haciendo que las granadas de los enemigos exploten sabotear a distancia explotar bombas de humo manipular mandos atacar enemigos distraer enemigos haciéndose muerto incluso vale el sigilo es parecido por lo poco que se ha visto a lo que eran los a 6 creed por ahí no va a tener más o menos diferencia que quieras y va a tener un sistema de facciones y que quieras ir o no pues en modo sigilo o acabes a tiros a disparos porque al final parece que como shooter funciona de manera dinámica pero repito a mí lo que me preocupa es que digan y lo vendan como un como un mundo abierto porque si estamos hablando de bajar a 5 o a 4 planetas una luna como quieras y en eso tener unas zonas amplias eso ya lo hemos visto en otros juegos de star wars solamente que en unos con las zonas más amplias y en otros menos en el lego skywalker saga al ser 24 planetas en las zonas abiertas amplias pero más pequeñitas en por ejemplo en el jd survivor al haber menos lugares a los que poder ir te encontrabas con un cobo que era la zona más grande del todo jd survivor y luego coruscant era más pequeño pero también en una zona amplia para poder explorar entonces esto no estarían siendo realmente el primer título a no ser que me digas ya digo que vayas yo que sé a tatuín o a kenji por ejemplo y es que te bajes en cualquier punto de todo el planeta entero tipo starfield solamente que esté construido a mano porque si me dices que no que es totalmente random y totalmente procedural estamos en el mismo concepto que starfield en esos planetas vale salvo las zonas que estaban construidas o las ciudadelas que estaban construidas vale entonces es importante que aclaren realmente ese concepto por lo menos para mí ya digo porque si vamos a hablar de mundos abiertos que repito que es que no lo veo por ahí me da más miedo que acierto porque juegos que hayan acertado de mundo abierto de ubi han sido el assassin's creed valhalla y ha sido el único en los últimos años el juego que más se ha inspirado en red de redención 2 con el tema de los eventos del sentido orgánico y otra serie de cosas entonces ya me he pasado todos los títulos de ubi he visto todo lo que hay y sinceramente miedo me da no estoy viendo nada nuevo en este título que me haga parecerme un goti ni tampoco que me haga aparecer un juego en exgen porque es que por algún motivo este juego ha habido gente que ha dicho es que es que star wars outlaws parece nesgen yo ningún momento lo visto nesgen ahora dicen que hay gente que ha habido un downgrade el downgrade lo hay siempre en todos los juegos en todos los juegos la diferencia está cuando te los empiecen a promocionar si te los empiezan a promocionar antes vas a tener más opciones a que te vayan entrando más sensación de downgrade en otros como lo enseñan más hacia el final pues en todo caso puede aparecer al revés que mejora a nivel técnico a nivel pero no es así al final los juegos empiezan en un top y luego ya se va más optimizando según para las máquinas para un contexto entonces eso lo veo ya muy infantil el tema del downgrade y discutir todo eso no repito hay que aclarar eso hay que aclarar el concepto de mundo abierto más otras muchas opciones que hay en este juego todo el contenido que va a tener el tipo de misiones que va a ver la historia si va a merecer realmente la pena lo vamos a estar en ese tipo de historias y personajes anodinos como ocurre en muchos juegos de ubi con unos antagonistas también que valen bastante poco entonces vamos a ver qué es lo que pasa vale comentar todo lo que queráis nos vemos en el próximo vídeo gracias gracias